Hola, hoy nos encontramos en una vivienda de nueva construcción, en la Torre Amenávar, en Bilbao, muy cerquita al Parque Echevarría y del Ayuntamiento. La vivienda consta de dos habitaciones y dos baños, y tiene incluidos los servicios comunes de gimnasio y piscina. Aquí estaríamos en la entrada, y a mano izquierda tendríamos la cocina y a derecha el salón. Esta sería la cocina totalmente equipada, con salida a terrazo. Este sería el salón comedor, y está la terraza. Aquí tendríamos la zona de lavandería, y la terraza recorre toda la vivienda. Aquí a mano derecha tendríamos el primer baño, y a mano izquierda la primera habitación. También con salida a la terraza. Aquí a mano derecha tendríamos una zona de armarios. Y de frente, un baño que actualmente está en obras, y la habitación principal. Aquí está el salón. Parque Echevarría tragédio Y de frente, un baño que noлем. Hasnist snelle que de fondo a paramétro de arreglo? Chеждеión que trajamos Gracias por ver el video.